Oh, aleluya Gracias músico, Dios le bendiga señorita, Dios le guarde Oh, Dios le bendiga músico, le da un aplauso al Dios de la gloria Oh, aleluya Librenos Dios de estar buscando hermanos, vienes en otro lugar Que no sean el incambiable Dios Porque si tú codicias vanidades de este mundo tan atroz, mi hermano Tarde o temprano se llenará de raíces de amargura Porque todo lo que hay en este mundo Los deseos de este mundo, la vanidad de la gloria de este mundo Todo eso es vanidad, mi hermano Todo eso trae problemas, batallas, luchas y hornos Pero pon tu fe en aquello eternal Oh, ¿dónde? En el incambiable Dios Buenos días iglesia Buenos días iglesia Dios le bendiga Oh, aleluya Amén Me decían que el jueves Creo que Dios Creo que dos veces le dije Buenos días iglesia Aleluya Hermano, estamos en un buen día Aleluya No es que me esté tratando de sacar el pillo No, no, no hermano Es que realmente hermano Cuando uno entra aquí Usted ya no sabe si está en día o está en noche No está muy claro si es jueves Si es martes O si es domingo Porque no está metido en los sentidos de este mundo Oh, aleluya Y verdaderamente yo estoy agradecido de Dios Porque Dios nos ha bendecido tremendamente Oh, y nos ha sacado a la confusión Babilonia es una confusión Y usted ha sido sacado con mano poderosa Salgan de en medio de ella Pueblo mío Y usted ha salido por obediencia a la palabra Y si usted ha salido por obediencia a la palabra Usted va a ser bendecido No te quedes quieto mirándome, hermano Respalda la palabra Adórale a Dios Bendícele su nombre No se quede ahí, hermano Oh, porque eso es lo que Satán está tratando de hacer Satán lo quiere a usted estático Satán lo quiere a usted clásico Satán lo quiere a usted moderado Pero no lo quiere a usted alabando a Dios Bendiciéndose un hombre No, no le gusta esa clase de creyente Oh, por eso que el diablo no va a estar allá en la gloria Por eso que los demonios no van a estar allá en la gloria Porque en la gloria está lleno de aleluya En la gloria está lleno de gloria a Dios Y le alabanza al cordero digno ¡Oh, aleluya! ¡Qué maravilloso es el Señor! Tome asiento creyente Le damos gracias a Dios Porque Dios nos ha bendecido de sobremanera Y un hermano me decía La forma en que Dios nos mostró A menos no lo había visto de esa forma Pero yo creo que es Dios el que está en nuestro medio Y está guiándolo a usted Está consolándolo a usted Porque usted está sufriendo Usted está sufriendo Usted está pasando lucha Yo estoy pasando grandes batallas El diablo me quiere a la orilla del camino El diablo me quiere religioso El diablo me quiere hermano tumbado allí Pero mayor es Dios Que me tiene alabando a Dios Que lo tiene a usted todavía A pesar de las tormentas A pesar de la batalla Porque el infierno está contra ustedes No es el pastor en contra suya No es la iglesia en contra suya No son los enemigos contra suya Es Satanás el diablo Las tinieblas Las fuerzas del infierno 200 millones de demonios Salieron del infierno Para pelear contra usted Para pelear contra su familia Para pelear contra su pastor Para pelear con las autoridades Para pelear con los hijos de Dios Pero no va a poder ganarnos la batalla Porque nosotros nacimos Para ser vencedores Hoy mientras estamos en este mundo Achacoso Lleno de problemas Lleno de batallas Dios está trabajando con nosotros Por medio del lavaco de la palabra Dios está dándole a usted la palabra La palabra La palabra La palabra Porque esa palabra Le sacará a usted de lo carnal Y lo meterá en lo inmortal Oh ¿Lo crees iglesia? Si lo crees Dígame Satanás oye las alabanzas Satanás Mira como están adorando a Dios Ellos no están tendidos Ellos Algunos están de pie Alabando y bendiciendo a Dios Porque están en victoria Aleluya Porque están en victoria Ellos no están aterrizados Ellos están en victoria Bendito y alabado sea el nombre del Señor Bendito y alabado sea el nombre del Señor Dios te bendiga peregrino Bendito y alabado sea el nombre del Señor Aleluya ¿Qué hace que ese zambo esté de pie? ¿Qué hace que ese zambo camine con la cabeza levantada? ¿Le das tú alguna clase de alimento especial? ¿Come este diferente que los demás esclavos? No No es eso Lo que sucede es que ese Es un hijo del Rey Y no importa en la condición de esclavo que esté Él se conduce como hijo del Rey Con su cabeza levantada El guío vuestras cabezas Porque la redención se ha acercado Dios te bendiga hermanos ambos Aleluya Aleluya Que glorioso mensaje el viernes ¿Cuántos se gozaron en el viernes? Oh Aleluya Yo me gocé grandemente hermano Maravilloso el Señor Amén Porque Dios Nos ha sacado a nosotros De la guarida de demonios Y Dios la ha metido a usted en un área En donde el Espíritu Santo está trabajando con usted Estamos en el mundo Pero no somos del mundo Padre Yo te pido Que no los quites del mundo Pero guárdalos del mundo Aleluya 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 Demos gloria Aleluya 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 Aleluya, demos gloria Oh, aleluya Aleluya Ya estoy entusiasmado, mi hermano Ya estoy tratando, hermano, de entaña Esa predicación Porque el ángel ya está aquí en esta hora Y ese ángel ha venido para bendecirte Si estás enfermo por su llaga Usted ha sido curado en esta hora Oh, aleluya Gloria, gloria, gloria Satán, Satán si está en la pantalla, Satán Mira como el pueblo adora a Dios Mira como el pastor Cañete está contento en esta hora Mira como este pueblo adora y bendice a Dios No están derrotados Estos son los hijos de Dios Estos son los hijos, los benditos del Padre Que han sido comisionados por Dios Para ser vencedores Aleluya Aleluya Tengo un título para ustedes Ya saben que este es un mensaje del viernes a hoy El viernes pusimos un título para el sentido que estaba allí Amén Pero ese mismo, hermano, mensaje es el de hoy Y el título es Pero un día Seremos cambiados En nuestros átomos Y nos vestiremos De inmortalidad Aleluya Lo crees iglesia Lo crees mi hermana Lo crees mi hermana Lo crees mi hermano O lo creen allá atrás Si lo creen Digan gloria a Dios Aleluya Oh aleluya Demos gloria Oh aleluya Oh aleluya Amén Oh aleluya Demos gloria Amén Y bautizanos Sanos Con tu Poder Primera de Corintios El capítulo 15 El capítulo 15 Aleluya Todavía mientras hable la Biblia Puede decir amén Todavía mientras ojea la Biblia Puede decir gloria a Dios Aleluya Que contento yo estoy Con Cristo Mi Dios Que contento yo estoy Oh I'm happy today Aleluya Que contento estoy hoy día Está contento usted también Pero el pastor El jueves viniste contento también Y el domingo que pasó Viniste contento también Y el otro jueves también contento Y el domingo contento Pastor Tú te lo llevas puro contento Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya Mucha gente está escuchando Estos mensajes Mi hermano Hermano de Estados Unidos En otros lugares La gente está escuchando Este mensaje Porque a la gente Le gusta su adoración A la gente Le gusta su alabanza A la gente Le gusta el reconocimiento Que usted tiene Para Dios Aleluya Por eso que el diablo Está contra suya Por eso que El infierno Se ha levantado Porque Usted es beneficio Para los demás Oh Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Oh hermano Podría transmitirte Hermano Lo que me transmiten Los hermanos A través de otros lugares Aleluya Hermano Son palabras Que me dejan Ujido Porque yo sé Que estoy sufriendo En mi carne Los padecimientos De Cristo Siendo Vituperiado Siendo Zalandeado Siendo Golpeado Por el diablo Porque Porque no vine A un día De vacaciones No vine A un día De campo Yo vine aquí Para ser probado ¿A qué viniste Tú aquí? Para ser probado Para ser Zalandeado Por el diablo Pero en la prueba Tú apruebas Oh Satán nos explica Cómo usted está de pie Todavía Mi hermano Satán nos explica Con todas las cosas Que se ha levantado Con todas las batallas Que hay El infierno Golpeando contra ustedes El infierno Yendo Contra su casa Oh Aleluya Y usted todavía Está de pie ¿Qué? Oh Eso debía reproducir Usted suficiente Alabance Aleluya Aleluya Dicen amén Los creyentes Dicen amén Los hijos de Dios Primera de Corintios Quince Aleluya Aleluya Maravilloso es el Señor Aleluya El diablo El diablo está enojado Y tiene razón Porque él se salió De mi corazón Aleluya Aleluya Bendito sea Bendito sea el nombre Del Señor Puras amenazas Amén Si usted le tiene miedo Él se agranda más Y más Y más Y más Y más Y más Pero cuando él le diga Y el diablo Se empequeñece Porque mayor Es que está con usted Primera de Corintios El capítulo Quince Versículo cincuenta y uno Hasta el cincuenta y ocho Solo siete versículos Para la gloria de Dios Dice He aquí Os digo Un misterio Entonces el que tiene oído Para oír Oiga Lo que el Espíritu Le dice A la iglesia Gloria He aquí Os digo Un misterio No Todos Dormiremos Pero Los que duermen Y los que no duermen Pero todos Seremos Transformados En un momento En una mil Cerrar de ojos A la final Trompeta Porque Se cerrará La trompeta Y los muertos Serán Resucitados Y conmigibles Y nosotros Seremos Amén Oh Aleluya Eso me saca Un amén Del alma Si señor Yo lo creo Con todo mi corazón Será un Hermano Y usted Estará Al otro lado Aleluya Porque se tocará La trompeta Apocalipsis 17 En los días De la voz Del séptimo ángel Cuando él toque La trompeta El misterio De Dios Será Consumado Como él Anunció A sus siervos Los profetas Aleluya Y que pasará Con ustedes Hermano Cuando se toque La trompeta Los muertos Los que estarán Durmiendo Serán Resucitados Ni con olor A muerte Ni con olor A sepulcro Porque serán Resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos Transformados Porque es Necesario Es Imprescindible Hermano Necesario Porque es Necesario Que esto Corruptible Se vista De incorrupción Y esto Mortal Se vista De Inmortalidad Cuando esto Corruptible Se haya Vestido De incorrupción Y esto Mortal Se haya Vestido De Inmortal Señor No se Cumplirá La palabra Que se Adelita No 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 Aleluya Aleluya Por fe Yo ya Estoy siendo Incorruptible Por fe Dios está Limpiando Esta habitación Esta habitación No es Habitación De guarida De demonios Oh Aleluya Esta es una Habitación Para el Rey Oh Alzaos Puertas Eternas Y Entrará El Rey De Gloria ¿Quién Es ese Rey De Gloria? El Señor Dios Todopoderoso Él Es el Rey De Gloria Aleluya Aleluya Tengo Aleluya 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 Es el Aguijón De la muerte Es pecado Pero Dios Hermano Lo ha cubierto A usted De una Amósfera De milenio Hay una Amósfera Un campo Magnético De milenio Que lo cubre A usted Y ningún Aguijón De muerte Puede entrar Allí Oh Cuando un Pequeño Gentuquiano Entró A un Predio Para ir A orar Por un Enfermo Y para Ahorrar Se Camino Si usted Quiere Ahorrar Se Camino Le va A salir El Toro Miura Y el Hombre Por Ahorrar Se Camino Se Metió Por El Alambrado Para Ir Allí Hacer Una Obra Para Dios Y cuando Entró Hermano Se Encontró Que verdaderamente Venía el Toro Miura Bufando Ese Toro Traía El Aguijón De la Muerte Y usted Sabe Lo primero Que hace Ser Humano Echar Garra A la Pistola Para Matar Al Toro Pero Se Le había Quedado Allá Oh Hermano Torito Estoy En Tus Manos Tú Tú Puedes Hacer Conmigo Lo que Tú Quieras Torito Porque Tú Tienes Poder Toro Pero Torito Torito He Y Y ahí Venía Hermano No sé Cuánta Distancia Hermano Estaba Estaba Allí La Amósfera De Milenio Y el Toro Arrodíllate Y ahí Cayó El Toro Arrodillado Un día De esto Cuando el Toro Entre En la Atmósfera De Milenio Suya Aleluya Ese Toro Va a Caer Arrodillado Mi hermano No importa Cuán Asesino Sea No Importa El poder Que el Toro Tenga Hermano La Amósfera De Milenio Que lo Acompaña A usted Lo Pondrá De Rodillas Aleluya No Haya Guijón Que lo Pueda Tocar A usted Mi hermano Dígame Ya se Está Sintiendo Bien Está Comiendo Plato Suculento Aleluya Bendito Dios Más Ve 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 Hermano Mío Déjame Picarte Un poquito De este Verso Así que Hermanos Míos Amados No Simplemente Hermanos Míos Sino Que Amados Estar Firmes Oh Así es Como Que le dio A los Crenyentes Firmes Y Constantes No Un día Sí Otro día No Y un día Allá Arriba En el Molino Y luego El molino Cae Abajo El molino No pasa Nada Parece que Dios No está Conmigo Si Parece Que yo Soy Me siento Bien Glorioso Aleluya Me voy En el Rastro Señor Que bendición Oh Parece que Dios Me dejó No está Conmigo Dios No está Con el Pastor Mire Lo que Está Pasando Mire Las Cosas Ah No Si Dios Está Con Nosotros Si Somos Bendecidos Ven El viejo Molino Ahí Mi hermano Dios Dios No lo Quiere Así Dios Lo Quiere Firme Constante Yo sé Que mi Redentor Vive Y yo Sé Que con Este Ojo Le he Deber A Dios Aleluya Me Me Acaba De Decir Dios A Satán Como le Gustaría Destruir Este culto Aleluya Pero hasta aquí No ha ayudado El Señor Aleluya Mi Mi Dios Mi Dios En un carruaje Me viene Para llevarme A mi hogar A Jesús Dependemos De ti Jesús Dependemos De ti Es verdad Eso Aleluya Estás Estás Firmes Y Constantes Creciendo En la Obra Del Señor Siempre No creciendo Hasta el Domingo Y el Lunes Vengo Otra vez Creciendo En el Señor Siempre Sabiendo Grábate eso Hermano Aguilar Grábate eso Hermano Elía Grábese eso Hijo de Dios Sabiendo Que vuestro Trabajo En el Señor No es En vano Aleluya Como se ha Encargado Satán Hermano De ponerle Energía A usted Para hacerle Creer Que todo Es en vano Pero vuestro Trabajo En el Señor No es En vano Manténgase Firme Constante Creyendo Porque vuestro Trabajo No es En vano Leemos Verso 58 Junto Así que Hermanos Míos Amados Están Firmes Y Constantes Creciendo En la Obra Del Señor Siempre Sabiendo Sabiendo Que vuestro Trabajo Ayúdanos Señor Ante Nuestro Adversario Que es Más Poderoso Que yo Como aquella Mujer Señor Hazme justicia De este Adversario Que es Más fuerte Que yo Señor Y si Ella Encontró Justicia En un Juez Injusto Cuanto Más Nosotros Ante Creo Que hay Hay un Poquito Más Para Nosotros Bendícenos Y Ábranos Señor Que yo Seré Cuidadoso En darte A ti El honor Y la Gloria Pido Permiso Para Entrar Y soltar De tu Palabra Y Unge Los oídos Que oirán Y la Boca Que Hablará Para que Hable Con Confianza Que Hable Con Confianza Lo Pido En el Nombre Del Señor Jesucristo La Novia Diga Amén La Novia Diga Gloria A Dios Aleluya Aleluya Aman Al Señor Mi Hermano Dicen Gloria 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 Amén Tomen Asiento Mis Amados Amigos Mis Preciosas Criaturas En el Señor Amén Criaturas De Eternidad Que Estuvieron En Él Antes De La Fundación Del Mundo Antes Que Hubiera Una Molecua Un Átomo O Algo Ustedes Estaban En Dios Y Ustedes Son Eternos Y Dios Los Envió A esta Tierra Para Ser Probado Para Ser Sarandeado Para Que El Diablo Los Golpeara Amén Para Que El Diablo Se Ensayara Con Ustedes Así Como Israel Se Salía Del Cuadro Y Venían Los Filisteos Amén Los Enemigos De Israel Y Los Oprimían Y Los Ponían Bajo Tormento Y Los Pondrían Bajo Dolor Y Los Castigaban A Israel Luego Venía El Dios Todopoderoso Cuando Israel Se Humillaba Ante Dios Y Clamaba A Dios Dios Venía Sobre Israel Y Los Liberaba De La Mano De Los Castigadores Y Dios Castigaba A Los Castigadores Por Haber Castigado A Israel Oh Los Demonios Recibirán Su Recompensa Mi Hermano Aleluya Sufra Penalidades Como Buen Soldado De Jesucristo Porque Usted Un Hijo De Dios Y Como Hijo De Dios Ustedes Serán Vestidos Amén Cambiados Vestidos Cambiados En Sus Átomos Y Serán Vestidos De Inmortalidad Oh Porque Este No Es Un Sentimiento Caínico Este No Es Un Sentimiento De Niro Esto Es Lo Real Porque Usted Está Buscando La Verdadera Fuente De Eternidad Y Él Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Oh Aleluya Y El Que Entrare Por Ese Camino Recibirá Vida Eterna Usted Usted No Lo Está Buscando En Una Gran Iglesia No Lo Está Buscando En Un Gran Hombre Ni Una Gran Denominación Ni Usted Se Está Haciendo Un Nombre Dios Ya Le Dio Un Nombre A Usted Para Que En Ese Nombre Se Doble Toda Rodilla Y Toda Rodilla Que Confiese Que Jesucristo Es Dios Aleluya Voy a Una Pequeña Explicación La Inmortalidad O Vida Eterna Supone La Existencia Indefinida O Infinita Que Consigue Hermano Superar La Muerte Vea Usted Was Digny Amén El Hombre Crea Habló De Eso Hermano El Enfermó Y Pues Entonces El Quería Ser Eterno Y Grandes Hombres Hermano Querió Ser Eterno Este Hombre En Particular Hizo Que Se Le Hiciera Un Hermano Ya En Su Veje Un Golpe Tremendo De Hielo Cosa Que Se Le Paralizara Todo Al Instante Y Luego Hermano Cuando Ya Se Descubriera El Remedio Para Hacer Que Él Siquiera Vivo Pues Entonces Lo Es Congelan Y Le Aplican El Remedio Y Vive Otra V Pero Lo Lo Menos Que Se Le Ocurrió A Él Es Que No Sé Quién Ni Cómo Se Apagó La Luz En La Ciudad Y Se Desconectó Y No Pudo Ser Eterno No Pudo Superar La Muerte Entonces La Inmortalidad O Vida Eterna Supere Se Supone La Existencia Indefinida O Infinita De Cómo Conseguir Superar La Muerte Y Toda La Gente Los Seres Humanos Tienen Deseo De Vivir Eternamente Nadie Quiere Morir Los Griegos Vinieron Ante Jesús Buscando Sabiduría Y Dijo Si el Grano De Trigo No Can Tierra Y Muere Se Queda Solo La Solución Para Ya La Vida Eterna Era Morir Pero Nadie Quiere Morir Ve Usted Todos Los Seres Humanos Quieren Vivir Eternamente Y Cuando Dios Vio Por Propósito De Dios Que Eva Y Adán Habían Comido Del Árbol Que Dios Le Prohibió Pues Dios Tuvo Que Sacarlo A Ellos Del Edén Para Que No Alargar En La Mano Y Comieren Del Árbol De La Vida Porque Ellos Ya Eran Transgresores Y Como Transgresores Y Desobedientes A Dios Quedan Separados De Dios Y Dios Es Vida Eterna Y Ellos Cuando 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 Comieron Quedaron Separados De Dios Pero Aunque Estaban Separados Ellos Podían Alargar La Mano Y Comer Del Árbol De La Vida Y Si Comían Del Árbol De La Vida Ellos Eran Pecadores Eternos No No Sea Que Alarguen De La Vida Y Comen Del Árbol La Vida Verdad Y Dios Pienso Querubines Y Ese Ángel Que Lo Amaba Esos Querubines Que Lo Amaban Los Corretearon Para Afuera Usted Sabe El Estado Más Calamitoso Y Más Terrible De Adán Y De Eva Siendo Despreciados De Su Padre Si hay Algo Más Doloroso Para Un Hijo Es Que Su Padre Lo Desprecia Y Usted Sabe Que Dios Mató Un Cordero Del Mundo Y Puso Sobre Ellos Amén Esas Pieles Cordero Y Sangraban Y Ellos Salieron Sangrando Del Edén Ellos No Podían Permanecer Allí Porque Podían Tomar De Ese Álbor La Escritura Nos Habla De Un Hombre Llamado Lirot Y La Escritura Nos Dice Que Él Era Poderoso Cazador Delante Del Señor O Si Quiere Lo Digo Delante De Jehová Amén Poderoso Cazador Vigoroso Delante Del Señor Y Este Hombre Deseaba La Vida Eterna Este Hombre Quería Conseguir Inmortalidad Él Quería Conseguir Hermano Algo Que Superara La Muerte Bendito Sea El Señor Y Hay Una Sola Cosa Hermano Que Puede Ayudarle A Ustedes Y A Mí A Superar La Muerte Era La Odisea El Viaje Al Final De Esta Edad Realización Parcial Será 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 Realización Perfecta Aleluya Aleluya Hemos Mirado A Través De Un Espejo Oscuro Pero 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 muy Pronto Veremos Cara A Cara Dicen Amén Ahora Hemos Estado Caminando De Gloria En Gloria De Gloria En Gloria En Gloria Bendito Sea Dios Pero muy Pronto Será Directamente A la Gloria Aleluya Y En Su Gloria Villaremos Seremos Semejante A Él Maraviosamente Seremos Como Él Es Porque Un Día Le Conoceremos Tal Cual Él Es Ahora Le Conocemos En Parte Y En Parte Que Le Conocemos Perseveramos Y Estamos Allí Por Fe Creyendo Que Somos Hijo De Dios Aleluya Dicen Amén Estamos Creyendo En Nuestro Maravilloso Señor Jesús Y Creemos Que Él Es Nuestro Salvador No Es Eso Maravilloso Amén Pero Un Día Seremos Completamente Completos En Él Eso Correcto Ahora Por Fe Nosotros Estamos Completos En Él Amén Él No Nos Miente En Cuanto A Eso Él No Le Está Mintiendo A Usted En Cuanto A Eso Un Día Seremos Cambiado En Nuestros Átomos Oh Aleluya Te Lo Profetizo Te Lo Digo Un Día Tú Serás Cambiado Yo Seré Cambiado En Mis Átomos Y Nos Vestiremos De Inmortalidad Oh Aleluya ¿Lo crees Iglesia? Te pone eso Contento Te pone eso En adoración Oh Un Día Seremos Consumidos En Vida Y Es Entonces Cuando Experiment 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 Realización Perfecta Primera Pedro Pone Un Anuncio El Uno Y Ocho Dice ¿A quién Amai Sin Haberle Visto? Aleluya Porque Usted No es Fantasioso Yo vi A Dios Yo vi Aquí Que Tanto Que le Habla A Dios Y Tanto Que Lo Ve Amén Tú Le Amas A Él Sin Haberle Visto Y Yo te Digo Él Está Aquí Ahora Y Lo Amo A Él Y No Le Veo Pero Él Está Aquí Por Medio Del Lobo Por Medio De La Palabra Por Medio Del Verbo Hoy Yo Lo Siento Oh Como El Viento No Lo Puedo Palpar Tocar Pero Yo Sé Que Él Está Aquí Yo Sé Que Él Está Conmigo Y Tengo El Mano Poder Para Creer Que Nada Los Puede Arrebatar De La Mano El Señor Aleluya Dicen Amén Dicen Gloria A Dios A quien Amai Sin Haberle Visto En Quien Creyendo Aunque No Lo Veay Os Alegray Con Gozo Inefable Aleluya De Que Está Contento Hermana Me Alegro De Un Vaso Inexplicable Inefable Aleluya Dice A quien Amai Sin Haberle Visto Y Creyendo Aunque No Lo Veay Os Alegray Con Gozo Inefable Y Glorioso 60 Y Nos Gozaremos Juntamente Con Ellos Los Nacidos Otra Vez Ellos Son Los Higos Y Son Las Hijas De Dios Y Dios Va A Resucitar El Cuerpo Con La Vida En El Día Postrero Dicen Amén Pero Es El Espíritu De Dios Que Está En Vos Otro Que Se Va A Levantar Porque Por Un Espíritu El Mismo Espíritu De Cristo Que Estuvo En Él Vivificará Vuestros Cuerpos Mortales Por El Espíritu Que Mora En Vosotros O sea Cada Molecula Cada Cocina De Este Cuerpo Será Vestido De 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 Inmortalidad Aleluya Manu Carlos Usted Se Está Poniendo Viejo Ya Lo Veo Más Arrugado Que Antes Pero Por Dentro Estoy Más Joven Porque Por Dentro Estoy Siendo Vivificado Y Le Amo A Él Sin Haberle Visto Y Creyendo En Él Me Alimento Bendito Sea Dios Dicen Amén Dice Pregunta Y Respuesta Si Este Tabernáculo Terrestre Se Diciere Tenemos Uno Esperándonos En Gloria Oh Se Fija Hermano José Donde Está Este Cuerpo Esperándolo No Está En Alguna Otra Parte Está Ya En Gloria Esperándolo En Este Momento Está Esperándolo En Gloria Es Eso Correcto Es Esa Una Verdad Estos Cuerpos Terrestres El Mío El Suyo Gimen Gimen Por Ser Sobrevestidos De Inmortalidad Verdad Que Si Enfermedades Achaques Dolores Decepciones Sufrimientos Oh Me Me Gustará Cuando Yo Salga De Esta Casa Pestilente Esta Casa De Pestilencia Miserable De Mí Quien Me Liberará Este Cuerpo De Muerte Oh Gracias Le sean Dada A Dios De Que Hay Uno Que Puede Liberarlo Usted En Esta Hora Aleluya Dicen Amén Todas Las Manos Ser Levantadas Dicen Gloria A Dios Amén Ve Cuando Usted Mira Alrededor El dolor En la Gente Y Usted Sabe Que Satán Le ha Puesto A usted En el Silencio Fulano Está Entrando En Horno Sultano Porque Dios Le avisa A usted Para Ponerse A orar Bendito Sea Dios No Siempre La avisa Pero Cuando La avisa Usted Obedece Y Se Pone A orar Y Cuando Usted Mira Y Ve Todo Dolor Toda Enfermedad Todo Achaque Todo Dolor Que Lleva Cada Uno Cada Uno De Nosotros Las Decepciones Los Sufrimientos Que Sufrimos En Carne Y Cuando Ve Usted Toda Conglomeración De Peste Y Pecado Y Vida Mundana Y Engaño Y Todo Eso Yo pienso Oh Dios Cuanto Más Tiempo Será Como te Dije El Viernes Pero Uno De Estos Días Voy A Predicarles El Último Selmón Voy A dejar La Biblia De Esta Manera Y Me Voy A ir A mi Hogar Aleluya Aleluya Que Glorioso Día Será Ese Hermano Cuando Este Tabernáculo Terrestre Se Termine Aquí Amén No Pasará Ni Un Segundo Porque Es Como Una Brick Cerral De Ojo No Pasará Ni Un Segundo Cuando Yo Estaré Allá Y Ustedes También Estarán Allá Lo Crees Iglesia Lo Crees De Corazón Oh Como Solían Decirlo De Antaños Esta Vestidura De Carne Dejaré Y Me Levantaré Y Echaré Mano De Lo Eternal Por Eso El Cántico Decía No Codicien Vanidades De Este Mundo Tan Atroz Busca Bienes Celestiales Dicen Amén Entonces Echaré Mano Del Premio Eternal Y Gritaré Con Júbilo Mientras Voy Atravesando Por Los Aires Seguro Seguro Subiendo Más Donde Está Esto Cuanto Nos Fue Dado Esto Hoy Aquellos Que Justificó A Estos También Glorificó A Esto Lo Santificó Se da Cuenta Usted Que Nuestro Cuerpo Glorificado Amén Nuestro Cuerpo Inmortal Está Esperando En la Presencia De Jesucristo En Uno De Estos Momentos Nosotros Llegaremos Ante Él Esa Esa Mi Esperanza Mi Vista No Está Puesta En Mis Errores Porque Oh Dios Cuanto Desprecio Mi Desacierto Cuanto Cuanto Me Haber No No Haber Sido Oportuno Cuanto Lo Siento Señor Seguro Padre Bendito Sea El Señor Pero Cuando Se Escriba De Mi Señor Que No Se Escriban Mis Errores Sino Que Se Escriba Lo Que Yo He Estado Tratando De Hacer Por El Pueblo De Dios Oh Aleluya Que Glorioso Será Ese Día Mi Hermano Cuando Seremos Nosotros Magnetizados Se Acuerda Lo Que Hablaba El Culto Pasado Usted Siendo Magnetizado Con El Espíritu De La Resurrección Cuando Jesucristo El Hijo De Dios Sea Resucitado Y Venga La Vida De La Resurrección En Un Hombre Amén Él Es El Testigo De La Resurrección Creyente El Sistema De Caín Está Caído El Sistema De Caín Está Podrido Caín Hermano Es La Cabeza De Todos Los Falsos Él Es La Cabeza De Todos Los Falsos Si Mira La Cabeza Un Hogar La Cabeza Del Hombre Es 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 Hermano No Tiene Autoridad Para Gobernar La Familia Entonces La Cabeza Está Podrida Si No Se Arregla Con Dios Irá A La Muerte Todo Tiene Su Orden Y El Orden De Dios Es Que Cristo Es La Cabeza Del Hombre Amén Y El Hombre Amén Es La Cabeza De La Mujer Y Nosotros Sabemos Que Esa Cabeza Cristo Se Nos Apareció 28 Millas De Alto 30 Millas De Alto Esa Cabeza Es Cristo Amén Dios Está Tomando La Primacía Culto Del Domingo Si no me equivoco Amén Pasado Dios Está Tomando Hermano La Primacía De la Iglesia Controlando La Ella Siendo Siendo Él El Primero Amén Dios Tomando Entonces La Primacía Porque Es la Cabeza Del Cuerpo Y Eso Se Está Haciendo Uno Aquí En La Tierra Para Que Para Irse Con Él En El Rapto Porque Esta Novia Se Le Ha Se Revelado El Séptimo Sello Y El Séptimo Sello Es El Misterio De Irse Amén El Séptimo Sello Es La Fe Del Rapto Y Esta Novia Tiene Esos Siete Truenos Que Le Están Dando A Ella Fe Del Rapto Ella Sabe Lo Que Es El Mensaje Ella Sabe Lo Que Es El Espíritu Santo Y Nuestro Gran Dios Nos Ha Hecho Valorar Aleluya Que Nosotros No Somos Como Los Demás Hay Una Fe Sobresaliente En Ustedes Los Hijos De Dios Son Muy Diferentes Y Lo Único Que Debemos De Escuchar Es Al Sabio Porque El Sabio Nos Hará Más Sabio Y El Único Sabio Aquí Es Nuestro Dios Y Estamos Recibiendo Las Intrusiones Que Están Debajo De Pero Pero Fíjense Hermano Como Fue Este Hombre Llamado Nimrod Dijeron Vamos Edifiquémonos Una Ciudad Para Los Que Estuvieron El Viernes Tan Claro Con Esto Ya Les Dije Que El Mismo Mensaje Amén Y Vamos A Edicar Una Torre Cuya Cúspide Llega Al Cielo Y Hagámonos Un Nombre Por Si Fuéramos Esparcidos De La Faz De La Tierra Y Le Repito Lo Del Viernes Dios Le Dijo Estiéndanse Pero Este Hombre Estaba En Completa Rebelión A Dios Nimrod Y Todos Sus Séquitos Revelado En Contra De La Orden De Dios Dijeron Vamos Hace Una Torre Y Si Alguno Entretenido En Estas Bellezas Se Pierde Pues Mira O Hacia Adelante O Hacia Atrás O Alrededor Y Ve La Torre Y Se Devuelve Amén Para Que Siempre Seamos Uno El Santo Padre El Espíritu Denominacional Amén Pero Dios Dijo Vamos Pues Y Confundamos Esas Lenguas Amén Porque Hemos Hemos Aprendido Amén Que Los Hombres Cuando Comienzan A Obrar Contrario A La Palabra Nada Les Hace Desistir Por eso Escúchame Cuando Dios Está Predicando La Palabra Y Te Quedas Medio Quetito Ten Cuidado Que Te Están Poniendo La Mamadera Negra Y Te Has Quedito Ahí Como Una Guaguita Chupando La Mamadera Negra Y Te Le Está Metiendo El Bicho Perdón En Nuestros País Este Palabra Es Fea Pero El Insecto Te Le Está Metiendo En La Cabeza Y El Insecto Te Va A Comer El Cerebro Y Se Te Come Cerebro Ya No Habrá Reconocimiento A La Palabra Ya No Sabrá Lo Que Dios Está Haciendo Contigo Entonces Cuando Te Quedas Muy Quietito Y Satán Te Dice Mira Lo Que Pasa Que Cuando Te Quedas Que Tito Tú Estás Escuchando Atento Dile Sale Vaya Diablo No Cuando Cuando Usted Empieza A Cabilar En Sus Pensamientos Satán Está Introduciéndose Allí Y Hoy Día Piensa Esto Mañana Piensa Esto Otro Mañana Piensa Esto Otro Y Mañana Se Cruza Con Un Con Una Hermana De 15 12 8 Años 7 Años Un Niñito Una Oeste Cualquier Cosa Y Revienta No Es que No Reventaste Ese Día Venía Acumulando Cosas Porque Estaba Dejando Pasar Un Pensamiento Malo Vamos A pensar Así Si yo Mirara A mi Hermano Mirara A mi Hermana Como Cosa Que Acodiciar Antes De Llegar A A A Un Coito O Algo Ahora Vamos a decir La otra Persona Responde Pero Vamos Vamos a Suponer Que Ambas Cosas Hay Eso Entonces Lo Primero El Pensamiento Antes Que Se Lleve A Manifestación El Monstruo Que Va Aparecer Primero Empieza Con Un Pensamiento Una Simple Miradita Una Pequeña Observación Amén Y Eso Comienza A Entrar Allí Oh El Pastore Es Pelón Pelón Le dice En otro País Aquí Es Pelado Es Pelado Y Usted Dice Si Claro Es Pelado Y te Convence Porque No miras La peluca Te pones A mirar La figura Pero No La peluca La De Autoridad Me Estoy Refiriendo A Chaque A Cosas A Batalla Estamos Hablando Algo En Cheliña Como Escribí Ayer En En El Facebook La Fisura En El Vaso Jamás O sea La Fisura En El Vaso No Ha Logrado Sacar El Contenido Mi Amor Por Ustedes Y Alguien Dijo Hermano Porque Alguien Una Pregunta Al Mundo Porque No Me Explica Que Quiere Decir Eso Yo Dice Simple Mi Hermano El Vaso Está Fisurado Por Las Heridas Porque Usted Tiene Heridas Cicatrices Batalla Pero Pero Esa Fisura No Ha Volteado Lo Que Está En El Contenido Del Vaso Porque El Vaso Tiene A Cristo Por Dentro El Vaso Tiene Amor Por Dentro Y No Importa Cuán Fisurado Esté Todavía El Contenido Está Dentro Aleluya Cuantos Tienen A Cristo En Su Corazón Pero Usted Tienen Herida Pero Ustedes Tienen Batalla Pero No Han Logrado Las Batallas Y Las Heridas Y La Fisura Sacarle A Cristo De Su Corazón Aleluya Oh Alábal Que Está Vivo Alábal Que Está Aquí Ve Eso Eso Es Lo Que Le Explico Primero Comienza Una Pequeña Cosa Un Trabajo Del Diablo Amén Entonces Comienza Satán Allí A Trabajar Amén Y Cuando La Gente No Desiste De Esa Voz Porque Satán Le Quiere Poner Algo Contra Su Hermano Contra Su Hermana Contra La Iglesia Contra El Mensaje Contra Algo Como Como Le Decía Un Hermano Amén A Alguien Y Yo Lo Que Siempre Hago Con A Su Hermano Los Trato Con cariño Porque Ya Entiendo Que De Algunos Tener Compasión Dijo Estoy Un Poco Confundido Y Alguien Le Dijo El Bien El Señor Lo Habló De Babilonia Y La Única Manera De Estar Confundido Es Que Usted Está Haciendo Algo Contrario A Dios Porque Porque No El Señor Facilito El Viernes Quiere Usted Estar Confundido Nadie Dijo Amén Pero Quiere Usted Estar Confundido Haga Algo Contrario A Dios Y Usted Va A Estar Confundido Si Abrigo Un Pensamiento Malo Deje Empezará A Quedar En Confusión Amén Y Dios Tiene Un Fin Para Esa Gente Confusión Esa 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 Confusión Ahora ¿Cuál Era la Intención De Caín Era Hacerse Un Reino Atrayente Hermoso Y Eterno Él Quería Seguir Siendo Malvado Y Sucio Como Era Con Toda Esa Sodomía Y Todo Su Espíritu Y Esa Pintura Y Esa Cos Usted Tiene Una Idea De Lo Que Era Babel ¿Verdad? Y Él No Iba A Desistir Y Dios Sabía Eso Entonces Terminó Hermano Confundido Desde Allí Que Teníamos Problemas Para Entendernos Entre Nosotros Mismos Pero ¿Cómo Si Yo Hablo En Castellano Claro Al Entendimiento De Todo Que ¿Cómo Usted No Me Entiende? Es Porque Es La Culpa De Niro Allá Dejó Toda Esa Confusión Si Usted Entonces Quieren Amén Vivir La Vida Que Les Plazca Van A Terminar Confundido Amén Hay Mucha Gente Mucha Línea Mucha Raza Mucha Generación Y En Esta Edad Lo Vemos De Una Marea Especial Mucha Gente Que Está Confundida Y Está Maldita Porque El Mismo No Dijo A Canaán Por El Pecado El Padre Bendito Sea El Señor Es La Gran Verdad Vamos Vamos A Esto Como Les He Contado Esa Pequeña Historia Acerca De Un Hombre Colocando En Una Gallina Un Huevo De Águila Cuando Esa Águila Salió Del Cascarón Pues Era Un Pájaro Raro Era un Pájaro Diferente Cuando Salió Del Cascarón Amén De Ese Huevo De Águila Donde Mamá Gallina Lo Había Estado Empollando Mamá Gallina Tenía Una Mósfera Y Esa Mósfera Hizo Que Que Apareciera Ese Aquilucho Y Cuando Ese Aquilucho Apareció Era Un Pájaro Raro Era Raro Para Todos Los Demás Vea Usted Era El Pájaro Más Feo Que Alguna Vez Se Haya Visto En Ese Gallinero Y Era Un Pájaro Que Verdad Especialmente No Podía Entender Lo Que Cloqueaba La Mamá Gallina Ella Le Escalvaba Allí En El Motón Del Ties Colo Y Comía Pero Pero La Gaila No Voy A Gastar La idea Y La Mamá Gallina Le Dicía Ven Hijo Banqueté Aquí Con Pero El Águila Simplemente No Comía Así Párrafo 82 No Era Su Alimento Carlos Pesina Historia La Conozco En Memoria Pero No Dejaré De Recordaros Estas Cosas Aunque Vosotros Las Sepáis Ve Fíjate Ella No Podía Castar La Idea No Era Su Alimento Así Que De Cuando En Bella Atrapaba Un Saltamonte O Una Lombriz Usted Sabe Y Llamaba A la Gallinita Y Todas Las Gallinas Le Acompañaban Coqueando Y Cloqueando Y Comían Pero El Águila Simplemente No Podía Hacerlo No 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 Le Parecía Que Ese Alimento Era Correcto Así Que Un Día Mamá Águila Sabía Que Tenía Un Huevo Y Voló Buscando El Huevo Sabía Que Que Ese Huevo No Podía Morir No Importa Donde hubiera quedado Porque Ese Huevo Era Eterno Si Cayó Un Chiquero De Chancho Un Corral De Gallina Ese Huevo Iba Estar Allí Vividito Porque No Fue Hecho Para Morir En el Cascarón Fue Hecho Para Germinar Fue Hecho Para Salir A Vida Y Mamá Águila Amén Voló Buscándolo Y El Aquilucho Oía A la Gallina Coloquial Y Él Trataba Lo Mejor Que Podía De Coloquial También Pero No Podía Hacerlo Él Trataba De Pilar Como Gallina Quería Hacerlo No Que Fuera Reverde Pero No Podía Hacerlo Él Era Una Gallina Él Era Un Águila Y No Era Una Gallina Para Empezar Era Águila Solo Que Había Sido Amén Incubado Bajo Una Gallina Y Así Es Como Hay Muchos Miembros De Iglesia Hoy Incubado Bajo Una Gallina Denominacional Pero Un Día Mamá Águila Voló Por Encima Y Ella Gritó No Se Hacer Un sonido De 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 Águila No Se Como Un grito De Águila Por Mano Y Me Me Recuerdo Cuando Tenías Siete Ocho Años ¿Quién Tiene Siete Ocho Años Por Aquí Siete Ocho Años Levántate Hijo Venga Para Un Poquito Venga 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 Cortito Si es Cortito Venga Venga Para Aquí ¿Pueden Ver la Inocencia Este Niño Siete Años Dios Te Bendiga Gracias Por Haber Obedecido Vayan Dentro Papá Dios Bendiga ¿Lo Ve el Porte? Y La Vida Nuestra Era Dura Perdón Que Le Diga Esto Si Quiere Lo Toma Si Quiere Lo Deja Pero Déjeme Que Lo Voy Incertar Siento Incertarlo Y Había Nacido Una Familia De Formes Y No Hay Que Comer Y Yo Me Había Arrancado Para Paraíso Y Siento Pequeñito Entonces Deseaba Estar En Un Lugar Donde Me Dieran Comida Donde Me Vistieran Como Usted De Hermano Extranjero Que Vienen Para Acá Y Desean Trabajo Porque No Son Vagos Y Sufren ¿Verdad? Y Yo Quería Y Entonces Fui Porque Me Llevaran A Un Hogar De Menores Y No Me Pudieron Recibir Porque Tenía Que Hacer Un Delito Para Que Me Llevaran Y Entonces Me De Un Delito Y Me Llevaran Me Sacaron Todos Los Piojos Y Me Bañaron Y Me Pusieron Un Mabeluco Y Era Un Niñito Que Estaba Ahí Con Todos Los Niñitos Y Jugaba Y Me Sentía Feliz Lo Único Malo Que Me Hacían Pelear Todos Los Días Con Alguien Porque El Santeguino Era Peleador Y El Santeguino Te Pega Y El Santeguino Aquí Yo Le Pego Y No Si No Le Pega A El Santeguino No Le Pega A Nadie Y Ahí Los Colocaban Alrededor De Todos lados Y Dejaban Que Los Niños Pelearan Los Que Criaban O Los Que Cuidaban Los Niños Se Divertían Viendo Pelear Los Niños Y Sangrando Y luego Ellos Son Los Que Defienden Los Niños Y Mi Mamá Por Otro Lado Águila Sabía Que Había Un Niño Por Ahí Estaba Muy Triste Y Una Persona Dijo Señora ¿Por qué Está Tan Triste? Dijo No Es Que Extraño Mucho A Mi Hijo Dijo ¿Cuál Al Rubiecito? Yo Era Trigueño No Tengo Ni Pinta De Trigueño Era Trigueño Sí Sí A Ese Dijo Pero Dijo Él Está En la Casa Menor De Paraíso No Le Dijo Allá Este Puesto No De Verdad Sí Le Dijo Allá Está Y Le Dicen El Santiago Porque Está Identificado Como N N Le Dicen El Santiago No Entonces No Sí Pero ¿Estoy Seguros ? Ya Mamá Una mamá Hermano Veintisiete Meses Que no veía A su Hijo De Correcido El Corazón Y Fue Hermano Allá Considera Muy Pobre La Mujer Y Fue Allá Aunque Tenía Más Hijo Pero Ella Extrañaba Eso Los Hijos Se Extrañan Mucho Y Cuando Ella Llegó Allá Entonces Habló Que El Niñito Aquí Que Le Se 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 Aquí Hay Lo Que Se Llamar Carlos Pero No sé Vamos Por acá Por la Altar Y Miremos Hacia Abajo Y Usted Busque Lo Cuales Porque Ella no Traía Papeles La Casa Estaría Quemado Entonces De repente Yo Estaba De Espalda De Espalda Te Conoce Tu Madre Puedes Creer Tú Que De Espalda Te Conozca Dios Y Aunque No Te Haya Visto Por Meses Yo A mi Esposa La Conozco De Espalda La Conozco Cuando Tenía 17 Años 15 Años Y Digo Yo Así Era Porque Esa Imagen Está Y Yo Me Acuerdo Que Estaba Jugando Al Ludo Conocen El Ludo Estaba Jugando Al Ludo Así Yo Así Y Estaba Jugando Así Y Estaba Jugando Al Ludo Y Mi Mamá Me Vio Ella Dice Me Vio Y Cuando Me Vio Gritó ¡Carlo! Y Yo Le Mi Mamá Mi Mamá Imagínate 27 Meses Sin ver A la Mamá Mi Mamá Ella Ella Me Me Conoció Mejor Y Bajaron La Señora De ahí Bajaron Y De la Puerta Ya ¡Carlo! Y Yo Estaba Como Paralizado Y Y Dí La Vuelta Era Mi Mamá Hermano Corría Abrazada Y Sáqueme De aquí Y Después Que era Bueno Es que Llegando Mamá No importa Que el Ganero sea Bueno No importa Claro Si llega Su mamá Hermano Que va a hacer Usted En el Gallinero La única Manera Es que Usted No quiera Su mamá Pero Hermano El hijo Cuando Reconoce A su Madre Hermano Sáqueme De aquí 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 Entonces No podían Hacerlo Entonces Yo quería Juzgar Bueno Ese ya Es otro cuento Más adelante Lo cuento Ya Entonces Ustedes Están En este Mundo Y cuando Mamá Águila Llegó Ella Chichillo Sé Como el Chichillo Que pegó Mamá Águila Pero Como El cuello Usted No está Hecho Para acá Y El cuello Usted Está fuerte Ustedes Buscaron A la Mamá Águila Y Mire 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 lo Que dice Aquí Mamá Ve usted Dijo Mamá Y mamá Le dijo Hijo Salta Le dijo Tú eres Un águila Le dijo Sube acá Donde yo estoy Y Y le dijo Mamá Nunca He saltado En mi vida El pobre Guilucho No sabía Lo que era Saltar No tenía Entendimiento Para qué Tenía Esa Ala Él Él pensaba Él pensaba Estaba Condenado A estar En el Gallinero Para toda Su vida Tú eres Un águila Sube A donde Yo estoy Y Él dijo Mamá Nunca He saltado En mi vida Y Él le dijo Pues Salta Tú eres Un águila Para empezar Tú no eres Una gallina Y eso es lo que Dios está haciendo Con usted aquí Tú eres Un águila No eres Una gallina Para estar aquí Aterrizado Tú naciste Para adorar A Dios Y tú naciste Para estar En medio De águilas Oh Salta Hijo No te quedes En el piso No te quedes En la silla Adora al Dios Que vive Póngase Todas las águilas De pie Póngase Todo de pie Y dé un aplauso A Dios Salta Hijo Aleluya Tome Así Así Que Él Dio Su primer Salto Aleluya Sus águilas Sus alas No lo hizo Muy bien Porque pegó El vuelo Y cayó Oso gallinero Del mensaje No fue muy bueno El salto Que se pegó Pero por lo menos Salió Hijo Salta Otra vez No lo hizo No lo hizo Pero se Despegó De la tierra Y de esa manera Es que lo hacemos Nosotros Aceptamos a Dios Por medio De la fe Por medio De la palabra Escrita Hay algo Adentro De esa Vida eterna Y ustedes Estaban prestinados Para vida eterna Su abuelo Era águila Su abuela Era águila Él era un águila Allá atrás Y el águila No se mezcla Con las cosas De este mundo El águila No es un híbrido El águila Es un águila Aleluya Luego después Que reconocieron Ustedes La misma palabra De Dios Y se dieron cuenta Que era alimento De águila Entonces Ustedes Dejaron de comer Comía de pollo Para que hermanos Seguir bloqueando Aquí Cuando hay carne fresca Cuando hay Revelación En abundancia Cuando Dios Está aquí Para bendecirte Oh Aleluya Entonces Ustedes Están siendo Formados A la imagen Del Dios viviente Ustedes Escucharon De su teofanía Si este cuerpo Terrestre Se deshiciere Tenemos uno Esperándonos Y usted dice Eso correcto Si señor Aquí Estamos Estamos en una atmósfera De fe Todo es posible Sabemos que han sonado Siete truenos consecutivos Y el águila Ha recibido Instrucciones Como nunca Antes Ella la había Explorado Y ahora Nosotros sabíamos Amén No teníamos idea Que habían Potenciales En nosotros Ustedes no sabían Que la omnipotencia De Dios Estaba sembrada En ustedes Pero cuando Mamá Aquila vino Cuando lo Divicó Usted Usted sabe Ahora Que esa omnipotencia Está en ustedes Para volar Hacia los aires Chao Mamá gallina Dios te bendiga Gracias Forrito Por cuidarme Pero estoy contento En estas alturas En esta hora No es que sea Malagradecido He sido hecho Para volar Con las águilas Sube acá Hijo Sale de la carne Entra en el espíritu Mantente en adoración Y alabanza a Dios Aleluya Adorémosle todo A Dios Nosotros no sabíamos Que había en nosotros Una naturaleza Sobrenatural Y Dios Nos está enseñando A explorarlas Ahora tú dices Que estás viendo La palabra Y tú vienes Contra mí El espíritu De Dios No puede ir Contra Dios Si tú tienes La palabra Tú tienes Tu casa limpia Lo que sucede Contigo Es que tienes Un espíritu Tratando De sacarme A mí De la palabra Pero Satanás Entre más Problemas El águila Vuela mejor Oh Adórale Adórale mi hermano Adórale mi hermano Adórale mi hermano Adórale mi hermano Que los problemas No te dejen Aterrizado Tú eres un águila Tú eres un hijo De Dios Y viniste Para adorarle A Dios Vuela a las alturas Vuela a las alturas Extiende tus alas Eres un hijo De Dios Aleluya Bendito sea el nombre El Señor La vida De Satanás Ha sido descubierta Tome asiento Y la escritura Dice por su fruto Los conoceréis Y usted sabe La insensatez De ellos Será manifiesta El mismo Dios Que ellos dicen Hermano Que sirven Será el Dios Que les descubrirá Su vergüenza Que dice la Biblia De ellos Salieron de nosotros Porque no eran De nosotros Solo estaban Marfosturando Cristianismo Pero si ustedes Tienen Espíritu Santo Saquen toda Basura de ustedes Dejen todo Espíritu de egoísmo Dejen los espíritus De envidia Dejen la rencilla Dejen esas Resillas viejas Suéltense de eso Y vamos adelante A la perfección Olvidando Lo que queda atrás Prosigo hacia adelante Cristo en nosotros La esperanza De gloria No metan En sus casas Espíritu sucio Manténganse limpios No metan En esta casa Espíritu sucio No dejen Que ningún Espíritu sucio Entre en su vida Bendito sea el Señor Porque yo he conocido Como jefes de hogar Dejaron entrar Espíritu sucio En sus casas En sus mesas En sus conversaciones Y la mamá Y el padre Se lo llevaban Hablando mal Del pastor De la iglesia Y de los hermanos Descubriendo errores Y su propio hijo Me confesaba a mí Yo me voy Para arriba Porque no quiero Estar escuchando Esas cosas Porque Cuando un espíritu Entra En una persona Y no Persisten Dejar eso Dios entonces Hermano Les envía Un espíritu De confusión Y confusión En la mesa Y confusión Donde quiere que estén Y eso comienza Hermano A meterlo En toda la gente Fíjese hermano Esos espíritus De rencilla De odio Amén Espíritus De disconformidad Amén Querellosos Amén Esos espíritus Allí Hermanos Entraron Y fueron Contra esos hermanos Contra esos hijos Luego contra el pastor Luego contra los hermanos De la iglesia Amén Espíritus De condenación Amén Y los hijos No querían Hermanos Contaminarse De eso Porque esos eran Raíces de amalgura Hasta que Ese espíritu Los cazó A ellos también Porque Si mal Está En hablar Peor está En oír Y muchas veces Usted escucha El papá La mamá Que se le entró Un espíritu malo Y usted no quiere Denunciarlo No quiere decirle Al pastor Porque usted quiere Echar a su papá Y a su mamá Que están correctos Y ese espíritu Va a socavar A esa familia Ese espíritu Va a hacer daño Allí Bendito sea el Señor Si tiene algo Malo Contra alguien Hable su caso Y arrepiéntase Y no me importa Cómo usted se sienta Ayer fui a un hogar Que me invitó Nuestro hermano segundo Donde unas personas Hermano Denominacionales Con un precioso espíritu Y la mujer Tenía Rencilla Tenía Odio Y tenía Cosas Contra el hermano Contra la iglesia Y ella Habló de su testimonio Y el odio Hizo que se le Subara un cáncer Porque las raíces De amargura Hermano Hace que se funden Que se Filtren Que se metan Cáncer Usted abre la puerta Para que cangrejos Demonios Entren allí Y se agarren De la vida Suya Por eso Que un jefe De hogar Cuando habla mal De su pastón De la iglesia Debe confesarlo A sus hijos A sus hijos Y a su esposa Y a la iglesia Porque Porque si no Eso se va a quedar Quieto Y a los cinco meses más Seis meses más Eso va a salir O sea Porque el cangrejo Está allí Viviendo de la vida Que usted tiene Un espíritu Extraño A su cuerpo Agarrado Como una lapa En usted Que es tremendo ¿Ves? Pero si un espíritu Sucio Se mete en su vida Ese espíritu Sucio Le matará Su vida espiritual Caíste En ablodurías Contra tu prójimo Mi consejo Es arrepiéntete ¿Cómo puedes Ver La paja En el ojo De tu hermano Si tú tienes Una viga Hipócrita Saca primero La viga Para que después Puedas ayudarle A sacar A tu hermano La pajita Salgan de allí Y practiquen Lo contrario Lo contrario Es Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Mi hermana Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Eso es lo contrario Amén Diga Dios te bendiga Mi hermana Entonces el diablo Tiene que salir Porque el diablo No soporta Atmósfera de arrepentimiento Y Satán No se queda allí Cuando expresiones De amor Comienzan a salir De tu corazón Aleluya El demonio Se revienta Cuando tú Expresas Expresiones De amor Cuando tú Podías Mandar Mis maldiciones Y podías Hacer cualquier cosa Hermano Sin embargo tú Expresando Expresiones De amor Y el diablo No va a atraparte A ti Tú estarás libre De que espíritus De demonios Se agarren de ti Bendito sea el Señor Ve Ahora si observamos Que hay una nube Misteriosa Esa nube Misteriosa Ha aparecido Dios vino En esa nube Misteriosa 1963 Vino Para revelarle A usted Que todo ojo Le verá Y nosotros Lo hemos visto Lo hemos contemplado Y sabemos Algo tocante A esa vida La piedra De corona Se nos manifestó Esa piedra De cabecera Viene bajando Con aclamaciones De gracias 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 Viene para coronar La pirámide Viene para Vivificar Estos cuerpos Mortales Y vestirlo De inmortalidad Así que Creejentes Mientras los músicos Vienen Voten toda basura Voten todo lo contrario Amen a sus enemigos Hablen bien de ellos Y prosigan adelante A la perfección Dios le bendiga Pónete de pie Adora a Dios Bendice al Cordero Rey Oh Aleluya Alábale mi hermano Alábale a Dios Oh Aleluya Al Cordero